Señores, Luis Miguel rompe récords en la República Dominicana al cantar 32 canciones, una tras otra. La espera valió la pena y el astro de la canción Luis Miguel ofreció un enérgico concierto en el primer concierto que realiza de su Tour 2024, realizado anoche en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Después de una cancelación, después de muchos problemas, pues el hombre cumplió y el pueblo dominicano que acudió al Centro Olímpico quedó satisfecho. Pero con algunas cositas que vamos a hablar un poquito más adelante. Si tenemos algunos cortes para verlos, vamos a ver. Bueno, ayer, por ejemplo, cuando se hablaba de la suspensión del concierto, si ustedes recuerdan a la persona que miraron el programa, me limité a no realizar ningún tipo de comentarios. ¿Por qué? Primero, lo que menos quiere un artista es la suspensión de un concierto. Ya con todo el montaje, el público ahí esperándolo. Exacto. Bueno, mire, cuando se habla de calidad musical, estamos hablando de probablemente el artista de mayor calidad de habla hispana de todos los tiempos. Muchas personas cuestionan el comportamiento del artista Luis Miguel, el cual ha tenido múltiples, como le explico, múltiples etapas en su vida, como todos. Pero vamos a irnos directamente a lo que sucedió en la República Dominicana. Luis Miguel, les cuestionaron que él ni siquiera saludó al público. Sí. Es algo que conoce la trayectoria de este artista, este hombre, no le gusta nunca en la vida dar de qué hablar. Eso se llama vergüenza ajena. Yo me imagino cómo se sintió Luis Miguel al ver la cancelación de ese concierto. Y la vergüenza que él siente y el respeto por su trabajo le impidió a él como persona tan siquiera decir una palabra porque sabía, o sea, que cualquier cosa podría causar una reacción del público. Pero me voy más lejos, señores. Entonces, fíjense de la grandeza de este artista, cancelaron un concierto ayer. Y esa misma masa que fue ayer, hoy otra vez vuelve a disfrutar de sus conciertos. O sea, hay dos funciones. No. Ok. Fue la misma. De ayer y ayer. Exacto. Entonces, a diferencia, sin restarle importancia al mérito urbano, el cual ha crecido muchísimo, ha tenido una acogida tremenda, pero me molesta cuando veo, cuando escucho personas queriendo comparar artistas de la talla de este señor, de Luis Miguel, con algunos artistas locales que han tenido trascendencia, pero no a ese punto. Lo digo porque, fíjense cómo este centro olímpico estaba repleto, abarrotado de personas. Sin embargo, aún el movimiento urbano, siendo el dueño del escándalo, el sonido, toda la farándula que hacen para llenarlo, se le ha hecho difícil a los artistas dominicanos, tendrían que regalar la mitad de la boleta. Sin embargo, este hombre, con todos los contratiempos, además de, a eso tú le sumas que tiene uno, ¿cuántos años? 15 años que no graba una canción. Más o menos, 10, 15 años fuera. Y fíjense cómo la acogida de la gente. No tuve la fortuna de asistir a este concierto, pero sí conversé con varias personas que estaban ahí y me dicen que lo que se vivió fue algo de locura. Completamente fascinado porque, repito, los que somos amantes de la buena música, sabemos que ir a un concierto de Luis Miguel es ir a lo que le llamamos la gloria musical. Para que ustedes me entiendan, Luis Miguel es el artista de los artistas. Usted va a un concierto de Luis Miguel y usted va a encontrar, usted ve que es un artista suyo, que usted dice, oh, que el artista mío es fulano. Usted va a un concierto de Luis Miguel y probablemente usted se lo encuentre ahí, al artista suyo. ¿Entendió? Porque es, señores, un fenómeno musical sin precedentes. Por eso, cuando yo escucho a mucha gente hablando disparate, que es un doble de Luis Miguel, que esto, que aquello. Yo lo que hago es que me río porque la gente habla como que hablamos de un artista que tú lo encuentras, ve, ve a ir al supermercado, traeme un doble de Luis Miguel. ¿Entiendes? No, algo único, señores, en su clase. Se ha cuestionado muchísimo la imagen de Luis Miguel y recordarles que de los años 90 al 24, hacen 34 años. Y yo quiero que usted me pueda señalar algo que se mantenga intacto 34 años después y más nosotros las personas. ¿Eh? Que eso, hasta eso se lo han cuestionado. Luis Miguel siempre ha tenido un comportamiento no muy amigable con ciertas personas. No todo el mundo entra a su círculo. Eso es él. Lo mismo que decíamos de Andoni Santos días atrás en este mismo programa. Andoni Santos tiene su forma. Hay artistas que son carismáticos, que les gusta compartir con el público, que burlan la seguridad y demás. Hay otros que no, que son rockiquiedas. Luis Miguel es uno de esos, un tipo centrado en su trabajo y es lo que dice que es lo que vende música. No vende show, no vende disparatadas, no, música, como debe ser. Porque mi punto es que si usted es artista, cantante, a mí lo que menos me importa es que usted sea gay, que usted sea hétero, que usted consuma droga, que usted consuma alcohol. Esas no son cosas mías. Yo consumo su música, no su vida. No me interesa. Estamos claros en ese punto. Y Luis Miguel esto lo tiene bastante claro y por eso él maneja su carrera de una forma y su vida personal otra, totalmente cerrada. Y es el ejemplo que muchos artistas debieran imitar de la República Dominicana.